para Vinicius es más fácil jugar bien contra el City que contra Croacia en un Mundial. ¿Qué opinás? Lo de Vinicius fue esa eliminación. No, 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 pero pregunto. Para un jugador es más fácil, es más fácil. ¿Pedirla en la Champions o pedirla en el Mundial? Y déjame decirte que a Vinicius no se le hace bastante difícil jugar contra el City, porque cuando jugó en el 2022 le metió gol en el Etihad, le hizo asistencia también en casa. Bueno, por eso. Le metió gol en el Bernabéu. No es que a Vinicius se le hace difícil. Pero escuchame una cosa, Yankee. Justamente va con razón a mi debate, entonces. Que a Vinicius se agranda contra el City, pero no contra Croacia, no contra Holanda. No contra Paraguay. Y te hace una criminalidad. Eso no es culpa de Vinicius. ¿Entendés? Bueno, pero justamente ahí va el debate. Para vos, ¿qué es más difícil? ¿Romperla en una Champions o romperla en un Mundial? En el Mundial. ¡Apa! Romperla en una Champions, pero en el Mundial han roto jugadores, o sea, totalmente irrelevantes, como Forlán, como James Rodríguez. ¡Fortlán irrelevante! ¡Fortlán irrelevante! ¡Fortlán irrelevante, pero no te ves nada de fútbol! ¿Cómo vas a decir Forlán irrelevante? ¿Qué estás hablando, atrevido? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo vas a decir eso? ¡Lavante la boca! ¿Cómo vas a decir eso? O sea, es increíble como tú en todos aspectos demuestras que eres uruguayo. De hecho, el chiste es reaccionaste tarde, reaccionaste con delay, reaccionaste con atraso, como todo lo de Uruguay. Pues sí, realmente lo que yo pienso es que la Champions, coincido, como dice Mike, es de más calidad. Y si es de más calidad, es más difícil. Los mismos jugadores son los que la rompen en la Champions. ¿Y adivina qué? Usualmente esos mismos jugadores que la rompen en la Champions, la rompen en el Mundial. ¿Vos decís? Generalmente los jugadores que la rompen en la Champions, la rompen en el Mundial. ¿Sí? ¿Cristiano Ronaldo, güey? La rompió en el Mundial. Cristiano, la rompió. Es que, ¿qué es romper Mundiales? ¿Qué es romper Mundiales? A ver, un jugador que tiene 800, 900, un goles, y no tiene un solo gol en uno, mano a mano de un Mundial, ¿no te parece raro que tiene 141 en Champions y no tiene un solo gol? Le quedó un Mundial todavía. Pero, a ver, Will, yo lo que pienso es, para vos, Alan, ¿qué es más difícil, romper en el Mundial o en la Champions? Mundial, por el simple fato, a ver, es cada cuatro años también, vamos a entender bien todo eso. Es más difícil por eso, porque vos no podés fallar. Y Champions League, no, tú tienes otra temporada y tú puedes intentar, intentar en cada año, y cada cuatro años es más complicado para mí. Si hay un torneo cada 30 años, pues es más difícil de ganarlo, ¿no? Es el torneo en mi cuadra, no, no, es porque desde... No, no, Mas, Mike, Mike, desde que a FIFA inventó el fútbol, es un patrimonio mundial. O Ivois sabe disso, desde 1930. Entonces, siempre a cada cuatro años, eso no quiere decir nada. Es parte del sistema y de la historia del fútbol. Un Mundial, una Copa del Mundo, es cada cuatro años, que una generación de cada país tiene la oportunidad de pelear por un título mundial. Y cuando vos... Y cuando vos... A América. También cuatro años. Espera, espera, espera. Y cuando vos agarras un equipo ya armado con varios cracks de varios países, en varias posiciones, es fácil jugar también a Champions League, porque vos estás también con varios cracks. Ahora, vos jogás en la Copa del Mundo por tu país, con jugadores que tienes y ganar y poner en la espalda una Copa del Mundo como eso, Ronaldo Nazario, es para pocos. Es para pocos. Como eso, Pelé, es para pocos. Como eso, Maradona, es para pocos. Es más difícil jugar la selección que en tu club. Para mí es más difícil jugar la selección que en tu club. Es más difícil, hermano. Calidad. ¿Dónde más calidad? ¿Cómo hizo quién de Uruguay, por ejemplo? Dijo Ronaldo Nazario. Luis Suárez, padre. Luis Suárez, ¿lo conoces? Luis Suárez no ganó el Mundial. Salió campeón de Copa América. Luis Suárez tiene gol para mano en un Mundial, ¿eh? Cristiano Ronaldo. Ahí vamos con las mismas. Con Cristiano Ronaldo no vamos a entrar en conversación de goles, ¿sí? Alguien quiere entrar en conversación de goles. Luis Suárez es el mejor jugador en selección que Cristiano Ronaldo por lejos, ¿no? Estamos todos de acuerdo. ¡No! ¡No! No sé, no sé. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡No! 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 Estás hablando del máximo goleador en la historia de las selecciones. ¿Cómo va a ser mejor Luis Suárez? Loco, es tan evidente. Luis Suárez, infravalorado por muchos. Luis Suárez es un jugador infravalorado por varios. Pero el otro es el máximo goleador de selecciones y está en una selección de porquería que era Portugal antes de que él llegara. O sea, antes de Cristiano Ronaldo Portugal tenía cero títulos. Después de Cristiano Ronaldo tiene dos. Los únicos dos de su historia. Y dos grandes títulos. Y de hecho te lo voy a decir. Grandes títulos, perdón. Sí. La Euro y la Nations. Hermano, ¿tú celebraste una finalísima ganando la Italia? No, por eso. Pero hay una doble vara ahí porque claro, cuando Messi gana la finalísima torneo de mierda. Y torneo de la Nations League gran título. Ahora. Eso es lo que siento. El otro es un torneo largo y el otro es un torneo de invento. La Nations League una Eurocopa extendida. Exactamente. Pero perdón, ayer el América de Mike ganó, no sé, la Copa de los Campeones, Campeones, Recampeones. Y vos hiciste subir un TikTok Mike tremendo y Messi le ganó al campeón de Europa, Italia. Porque no vale. Porque la América pues ya ganó un chingo de cosas. Ayer ganó otra cosa, pues ni modo que no celebre, ni modo que diga, ay no. Tú como estás acostumbrado a que Boca no gana nada en los últimos años, no sabes lo que es decir, mi equipo es campeón. Pero como el mío, en el último año ha ganado cinco títulos, puedo festejar cada uno de ellos. Se puede decir que en los últimos cinco años el América ha sido bastante superior a Boca. Sí, el América es más que Boca los últimos cinco años. ¿Y esta Mike y para cuándo la ganas? ¿Esta Mike y para cuándo? Y la última vez, el último partido oficial entre Boca y el América lo ganó el América. El único título que se ha disputado en una final América-Boca Juniors la ganó el América en 1976. Perdón Mike, en la Libertadores los mil le ganamos semifinales y le ganamos y se fueron llorando todos ahí en la cancha. Pero el partido de vuelta lo ganamos nosotros, o sea el último partido oficial lo ganamos nosotros. Acá te va a meter doble de la mamá porque a la América le gané al Palmenas y después fue una fila contra el Madrid y le gané. Quedó congelado. ¿A quién le más sacó el Madrid? ¿A la Dominicana? Quedó congelado. Y claro, lo mío. ¿Está Mikey? ¿Está Mikey? Respeta eso. Ahí está, volvió. Al que tiene el nombre todo el continente. Pero para, yo pregunto, yo pregunto entonces, o está infavorada a la Champions o está sobrado del Mundial. ¿Por qué? Si hablamos de los cinco mejores jugadores de historia, Messi la rompió en un Mundial, Maragona la rompió en un Mundial, Pelé la rompió en un Mundial. ¿Quién se consideró el mejor nuevo de la historia? Ronaldo Nazario. ¿La rompió en la Champions? Probablemente no, la rompió más en los Mundiales. Entonces, ¿por qué está tan arriba los Mundiales y no tanto en las Champions? ¿Por ejemplo? No nos olvidemos que Forlán fue el mejor de 2010, no nos olvidemos. Deja de meter a Uruguayos en todas las conversaciones, nada tienen que hacer los Uruguayos en la conversación de los mejores del mundo. ¿Pero por qué fue el mejor en el Mundial 2010? Fue el mejor. ¿Por qué no hay que decirlo? Se había dominar la Jaulani. La realidad es que se está sobrevalorado. El Mundial, obviamente, es el torneo de mayor expectativa, pero si está sobrevalorado, o sea, no tiene tanta calidad. No, no, no tiene tanta calidad. No, mexicano, dale, mexicano, dale, játelo para los huevos. En calidad, en calidad, en calidad no es tan bueno. A ver, si tú te pones a ver, o sea, te pones a ver la calidad de los equipos que juegan el Mundial no tiene que ver con los que juegan la Champions. En calidad no está ahí, no son, a ver. Hermano, el Mundial es tan grande que las canciones tienen mística, bro. Las canciones, a ver, un profesor random. El mejor torneo de fútbol, es el mejor torneo. Lo que ve más, Champions o Mundial. En expectativa, en todo eso, no se los niego, el Mundial es lo más grande que hay, sí, pero si nos ponemos objetivos, si vemos nada más la cuestión de calidad futbolística, si tú te pones a ver, no son las 32 mejores selecciones las que van al Mundial. No son las 32. Ha habido muchas, hay muchas selecciones que van fuera y que no van. Es muy grande que no van, Italia que se hubo afuera con Maseoña en el norte y fue, no sé. Y si va a Panamá. Y si va a Panamá. Y si fue a Panamá. Bueno, pero respeta Panamá, Yo tengo una pregunta para Panamá, muertos esos. Mike, ¿cuáles partidos son más históricos en el fútbol? Los partidos de Mundial o de Champions League? Sí, pero a ver, hay mejores futbolistas, Alan, ¿en dónde hay mejores futbolistas? ¿En dónde hay mejor campeonato? Lo que generó Messi es increíble. Esto es lo que generó Messi. El Real Madrid. No digas que el Mundial está sobrevalorado. Esto generó Messi. El Real Madrid entrena a diario, el City entrena a diario. Son mejores equipos. Argentina, Real Madrid, ¿quién gana? El Real Madrid lo pasea, lo pasea. Sí, lo pasea, lo mata. Me cae el Real Madrid, la verdad. Sí, lo pasea, lo pasea, lo pasea y si ahí te vas con el City, lo pasea también. Pero para, para, para porque quiero repasar. No, pero para, vamos a tener factos. Courtois, el último jugo contra Argentina, perdió. Vinicius, perdió. Valverde, en casi otro partido, perdió. Rodrigo, perdido. No, no, pero seguimos, si querés. Mendy, perdido, no perdieron. No, pero a ver, el Real Madrid le gana a Argentina caminando, caminando, le gana a Real Madrid caminando, Mike, ¿qué decir? ¿Tú crees que si México jugara a la Champions League llegaría? ¿Llegaría a dónde? Me perdí. A cuartos de finales, si México jugara a la Champions League. Llegaría a octavos. Con el nuevo formato, ¿tú estás seguro? Sí, llegamos a, estás seguro. Llegamos a octavos. Campeonando con Real Madrid. Yo no sé si México le gana a Slavia Paraga en el local. Caminando, papi, caminando. Caminando. A ver, para Mike, para Mike, pero no entiendo porque esto fue muy fuerte. O sea, para vos, el Mundial está sobrevalorado desde el punto de vista de la competición. Exacto. O sea, di tu top 3, Mike, di tu top 3 en base a calidad torneos de fútbol. En base a calidad, pura calidad de fútbol. Top 3 torneos de fútbol. Champions. Uno. Conca Champions. Premier 2, Mundial 3. Premier, hermano. Premier. por arriba del Mundial. En calidad, no estoy diciendo calidad. O sea, la temporada que Haaland ganó, o sea, la temporada que Haaland ganó, Premier y Champions, fue mucho más que la temporada que Messi ganó un día. Sí. Sí. Peque, sí. Pero yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Y no quiero hacer... Pero yo te voy a hacer una pregunta, Mike, de verdad. ¿Por qué, por ejemplo, Haaland? Que la rompió toda en clubes, ¿no? La rompió toda espectacularmente en clubes. Es una mierda, su selección es una mierda. Pará, pará, pará. Entiendo que sea una mierda, la puedo entender que sea una mierda. Ok, está todo bien lo que vos me querés decir, pero yo tengo una pregunta. Bale llevó a Gales a la semi de un euro, ¿eh? Bale llevó a Gales a un mundial, ¿eh? No, te comento para que sepas por las dudas. No, te cuento por las dudas. Stoico en Bulgaria llevó a jugar de final de un mundial en el 94, por ejemplo. O sea, ese argumento de tenés una mala selección, ¿qué tiene que ver? Eliminando a México. tenés que agrandarte. Eliminando a México, eliminando a México. Bueno, por eso. Para mí no es esa excusa de tenés una mala selección. Bueno, si vos sos muy creyente, tenés que aparecer igual. Ah, bueno. Voy a decir un facto, Messi, si juega en la República Dominicana, la República Dominicana va al Mundial. A ver, en su momento, en su momento. Sí, Messi, 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 ¿va el Mundial a la República Dominicana? Sí, sí, sí. A ver, también está en CONCACAF, también. Aguanta tantito. O sea, si Messi lo mandas a Bolivia, no lo clasifica. O sea, si Messi lo mandas a Bolivia, no lo clasifica. Perdón, ¿por qué Bolivia no? ¿Por qué Bolivia no? ¿Por qué Bolivia no? No clasifica, no clasifica. Lo mandas a Bolivia, no clasifica. A ver, la cuestión aquí es que, perdón para Mike, yo la última vez que vi a Bolivia enfrentar a Chile, Bolivia ganó. La última vez que Chile jugó contra México, ganó Chile. ¿Y que yo soy chileno? ¿Por qué me avientas a Chile a mí? O sea, yo la última vez que México se enfrentó a Bolivia, le ganó y con suplentes. Está bien, bueno. Para, ¿Compas América de México? No, México no tiene Copas América. ¿Bolivia? Bolivia, una. ¿Bolivia? Ahí está. Bolivia más que México. México, Bolivia más que México jugó. Claro que no, Bolivia tiene un solo trofeo en sus vitrinas, México tiene 13, ¿de qué me están hablando? Pero para, igual ese argumento de la selección, de verdad para ustedes, o sea, la selección es importante, pero si yo soy muy crack, no clasifica para Will, sé la verdad, si Hannan es tan crack, ¿debería cargar a Noruega al Mundial, por lo menos a que vaya al Mundial? No necesariamente, eso depende del perfil del jugador, o sea, Hannan no es un jugador que se pone un equipo en la espalda, Hannan es un jugador que necesita de la creación de su equipo, ¿por qué no se lo pone Odegaard? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Bélgica, en la que De Bruyne sí se lo puso de espalda, De Bruyne, Hazard, etcétera, y pudieron llevar a Bélgica a una semifinal de Copa del Bolo. Entonces, eso depende de muchas cosas, Hannan tiene, fue un desafortunado que nació en Noruega, que no es una gran selección, pero si Noruega no clasifica un Mundial, no cae la culpa sobre Hannan, cae la culpa sobre una mala directiva, un mal equipo, y probablemente una mala plantilla. Y también las eliminatorias complicadas. Entonces no puede ser Balón de Oro nunca, tampoco. Eso no es necesariamente verdad, porque en la próxima temporada no hay ninguna competición internacional, y ahí él puede entrar. O sea, entiendo que la selección es algo muy importante, aún así, lo que no debería pasar es que la selección opaque lo de clubes, porque esa no es la verdad, porque el club, el fútbol de club es la mayoría, todo aquí nosotros hemos visto 10 veces la cantidad de fútbol de clubes que de selección. Nos gusta más la selección, algunos, pero el club, fútbol de clubes es la mayoría, sin fútbol de clubes no hay nada, es el que da los sueldos a los jugadores, es el que genera dinero en el fútbol, es lo más importante del fútbol, es más importante el fútbol de clubes que el de selecciones. Sin fútbol de clubes no hay, no hay fútbol. Y es el que se juega, a ver, porque a ver, ese es un argumento que los argentinos para algunas cosas sí lo utilizan y para otras cosas no. A ver, el señor Di Estefano no jugó un solo partido de mundial, y tú le preguntas a los argentinos si te lo ponen en un top 10 de mejores jugadores de la historia, y no jugó un partido de mundial Di Estefano. Entonces, si nos vamos a la cuestión selección, Di Estefano no existe. Di Estefano solamente existe por lo que hizo en Real Madrid. No, con la Copa América también. Bueno, una Copa América, eso no te da para otra cosa. O sea, realmente la selección... Jugamos partidos con España, jugamos partidos con España y con Argentina. No, ya vi, también creo que jugó con Argentina, con Colombia, jugó como con cuatro selecciones el Di Estefano. O sea, realmente... A mí igual era una época complicada, Estefano igual. Sí, jugó con Colombia. Sí, un partido con Colombia y 30 con España y 10 con Argentina, creo. No, pero aparte lo secuestraron, amigos, si manchaban en Colombia, lo secuestraron todo. No, la peor. No, no, pero... Yo creo que es cultural también, de cada país, o sea, la Copa del Mundo también. O Mike no releva tanto porque nunca ganó una mundial, entonces no tiene ese sabor. ¡Perro! ¡Ah, perro! Mas, así, es por eso que yo digo para ustedes, la Copa del Mundo, ella es mística para aquellos países que ya ganaron y ya tuvieron sabor de levantar una Copa del Mundo. Tal vez los que no ganaron, no tienen ese sentimiento de lo que es ganar una Copa del Mundo, de lo que es su país ganar una Copa del Mundo, ¿eh? Entonces, entiendo, Mike, de entender que... No hablo de ese sentimiento tanto, Alan, no va tanto por ahí, o sea, hablo yo, a ver, me queda claro que... Por eso que yo te dije, Mike, que es cuestión cultural. Si un México, si un mexicano, la mayoría, como vos, se acostumbraron a ver una Champions League ser mejor que un Mundial, es entendible. Es que no estoy diciendo que el Mundial sea mejor, peor. Pero para mí la presión que tiene el jugador, Mike, eso es lo que yo, para mí es muy diferente. Para mí la presión que tiene Vinicius jugando en el Real Madrid y errando un pase, no la tiene en Brasil. Ese es mi argumento de por qué para mí... Dependiendo la época. A ver, dependiendo la época. Vinicius ahorita viene de un Real Madrid que ha ganado un chingo de cosas. Este mismo Real Madrid, cuando llevaba como 10 años sin ganar Champions, hubiera sido la presión para Vinicius si fallara un pase, el mismo que si lo fallara en Brasil. Hay que ver también los contextos. Ahorita viene de un Real Madrid que ha ganado muchas cosas. Y que de cierta manera tiene... ¿Qué para mí tiene más presión en el Madrid que en la selección? No, ahorita no. Este Brasil es de jugar en Brasil hoy por hoy. Hoy por hoy jugar en Brasil es... Brasil pesa las cinco estrellas de la generación pasada. O sea, imaginate vos vestir a 10 de Pelé, hermano, que no está Rodrigo. Imaginate a Vinicius Junior tener que colocar el peso de la 7 que pasó Bebeto, hermano. No sea, grandes jugadores de Brasil. Y hoy, estos jugadores de Brasil tienen más presión de cualquier otra generación porque es una de las peores y que claramente nadie vio un Brasil así. Nadie, ni nosotros los mismos brasileños consideramos el peor Brasil de la historia por este motivo. Porque es irreconhecible el fútbol de Brasil. Irreconhecible. Peor Brasil de la historia. Para mí, sí. Porque rompeu todos los recordes. Perdeu tres partidos seguidos de eliminatórios, cosa que nunca pasó. Perdeu por primera vez eliminatórios en su casa para Argentina, cosa que nunca pasó. hizo una Copa América nefasta, no hizo una Copa América digna de la altura de Brasil. Lo eliminó Uruguay. Entiendes? Y jugando mal, porque, en verdad, Uruguay también después ellos por ellos fue eliminado en la SEME. Y tú había dicho que iba a ser campeón. Iba a ser campeón. Pero te eliminé. Pero te eliminé. Pero para... Te doy una copa por eliminación acá. Mirá, tomaron. Para mí para el sudamericano también me dice otra cosa. Que esto quizás Willy e Vincent no sé si me van a bancar. Pero para mí el sudamericano, el jugador sudamericano siente mucho más la selección que el club. Y eso hace que le juegue en contra muchas veces. ¿Me entiendes? ¿Te quiero decir? Por eso para... Yo pensé muy temprano también la cosa. No, no, pero no Vini, en general. No, no, pero el tema del Vini es que yo siento, no sé ustedes, pero siento eso y puedo estar equivocado, pero es una cosa que quiero poner en la mesa. Para mí, es la cuestión de que Vinicius se acostumbró con el fútbol europeo, que es diferente del fútbol sudamericano. El fútbol sudamericano es mucho más pegado. Tú ves que el Vinicius llega aquí y ya tiene dos, tres arriba. Y el fútbol europeo te da espacio para jugar, ¿entendes? Sí, pero el fútbol europeo no le da tanto espacio a Vini y Alan. O sea, tampoco es como... Más que el sudamericano, sí. Sí. Pero Vini es de los jugadores más marcados del fútbol. Sí, pero acá es complicado. Sudamericano es muy complicado. El sudamericano llega pegando directamente no en la pelota. El arbitraje lo tiene a favor, Vini y Alan. Y te permite más en el sudamericano. Y todo que Vinicius hace, el arbitraje obviamente se hace al contrario, o sea, se va al reverso. Entonces, vamos a dar un ejemplo. El tipo llega pegando con todo, Vinicius cae, él no va a dar nada, sigue pelota. O sea, entonces eso ahí que podía ser una falta en Europa. Es de los más protegidos por el arbitraje también. ¿Quién? Brasil. Para nada, hermano. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Dale, dale. Explícame en qué forma vamos a jugar por el arbitraje. Decime en alguna cosa, déme factos, entonces. Mira, los equipos grandes... La historia de Brasil siempre tuvo ayuda por el arbitraje. La historia va a estar en vida de Brasil, Fabio. No, pero fue ayudada, fue ayudada, eso es verdad, fue ayudada, fue ayudada. ¿Para qué quiere decir algo, Vinicius? Brasil fue poderosa, Brasil fue poderosa, fue poderosa, es verdad, es verdad. ¿Para qué quiere decir, Vinicius? Vinicius quiere decir un fact, ¿qué quiere decir, Vinicius, que te corté, perdón, amigo? ¿Te acordás que te corté? Ah, te iba a decir, Brasil está tan mal que Dominicana tiene mejores laterales. Valdé y Junior Freepers son mejores laterales que lo que tiene Brasil ahora mismo. Son facts. Es un puto fact, loco. Son facts. Sí, la verdad, Brasil está mal de lateral, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Para qué entubes? Ahora tienes dos laterales que lo mejor que la selección que en algún día sacó a Roberto Carlos, que en algún día sacó a Miguel. O sea, Valdé y Junior Freepers son dos laterales que Dominicana tiene. O sea, Dominicana tiene mejor lateral que Brasil. Para, 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 para. Pero, para, Lino, Lino es lateral, Lino es lateral. ¿Lino cuenta como lateral? ¿Lino? ¿Lino cuenta como lateral? ¿O no? Estamos en Lino. Aunque cuente como lateral. ¿Lino no es más que Firpo? Nada. Ah, pero eso está. Loco, espérate, ¿a quién tú prefieres a Cobra? ¿A Alejandro Valdé o a Tagliafico? Dale. Ligeramente Valdé. O sea, Dominicana tiene el mejor lateral izquierdo en este... Muy bien, sí. Sí, la verdad, Dominicana está sólido. Dominicana está sólido. Está sólido, está bien. Está muy bien, está muy bien. Para, ¿hay chance de ver a Dominicana en el Mundial? ¿Hay chances reales? Lo vimos en los Juegos Olímpicos. Olímpico que... Argentina. Que participó... Brasil participó. Brasil participó, no, quedó afuera. Argentina le dejó afuera. ¿Participó México? No. No. ¿Participó Uruguay? No. Uruguay desde 1930 no participó Uruguay. Uruguay ganó dos igual, para, respetamos que Uruguay ganó dos. Respetamos que Uruguay ganó dos. Uruguay es cuatro veces campeón del mundo. O sea, es la época de Hércules, eh.